Opa chavales, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo unboxing, un nuevo unboxing que llevo esperando bastante tiempo y es este pedazo de caja, pedazo de caja, pero primero, primero, primero voy a enseñar unos regalitos que he tenido en el trabajo, podemos estar de vacaciones y joder, y da gusto volver al trabajo así, y los primeros son estos muñequitos del compi y amigo Aitor, tenemos a Mario, tenemos a Luigi, tenemos a la princesa Peach y tenemos a Donkey, ya veis que figura más pequeñita, miradlo en mi mano, pero están muy chulas, mira a Donkey, Donkey destroza, la princesa Peach, la verdad que volver al trabajo después de vacaciones y volver así con regalitos de Luigi y volver así da gusto la verdad, y este es Mario, son figuritas muy pequeñitas pero, ostras tío, súper detalladas, si quiere enfocar la cámara, parece ser que no quiere enfocar, son figuras muy, muy, muy chulas tío, están muy bien, y también, también, del compi Juanjo, tenemos este pedazo de cómic, la Trinidad, mirad que Tochaco, de cómic, la Trinidad, Superman, Wonder Woman y Batman, cómic brutal, pero brutal, mirad como buen hermano reparte hostias, como panes, y la verdad, que volver al trabajo después de vacaciones y volver así es la repela limonera, pero bueno, vamos a lo tocho, a lo gordo, al unboxing, o nuestra superherramienta para abrir, y que será, 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 tontería que ponga en Trinidad, cuando vais a verlo en el título, chien, fuera caja, y es Bulma, Bulma de Banpresto, Dragon Ball Glitter and Glamour, Bulma, la pillé en oferta, yo la estaba, la estaba esperando, buscando, y joder, tenía un precio bastante elevado, pero la pillé un día en oferta, y dije, para mí, mirad como mola, la caja está muy, muy chula, la versión glitter, ya sabéis que hay versión de glitter, y la versión normal, no me acuerdo ahora como se llama, y dice que es Toachinorris, como todo, y ostras, pues, es una caja bastante grande, vamos a quitarle el celito, fuera, herramienta de abrir un unboxing, oye, no, 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 hay más celito, con cuidadito, ahora sí, ahora sí, hola, Bulma, como se las gasta Bulma, eh, madre mía, y bueno, y aquí viene la primera sorpresa, pedazo de caja, pero pedazo de caja, abrimos, y decimos, joder, pues será una pedazo de figura, abrimos, retiramos la tapa, y media caja vacía, tal cual, media caja vacía, pero ostras, eh, y aun así, esto va a ser tocho, eh, va a ser tocha, caja, veis en este compartimento, es donde venía a nuestra querida Bulma, caja, fuera, y esto es lo que viene dentro, y ya es figura bastante, bastante grande, así que vamos a ello, bueno, pues de primeras tenemos la base, una base pequeñita, casi, casi como la figura de Mario y Luigi, esta que os he enseñado, vamos a ir por partes, la segunda parte son las patorras de Bulma, y esto ya sí es tocho, vamos a quitarle el plástico, plástico fuera, y esto ya, esto ya empieza a coger tamaño, esto ya empieza a coger tamaño, vamos a retirar un poco, un poco, aquí tenemos una mano con el arma, muy, muy bien, y la pintura es acojonantemente buena, vamos a poner el pechame, nunca mejor dicho, a poner el torso, también muy grandecito, va a ser figura grande, eh, y vamos a poner el bolo, a poner esa carita guapa que enamoró a Vegetta, plástico, fuera, y estos ojos azules, hicieron a Vegetta bueno, y poco más que enseñar, más que el montaje, que es un montaje sencillo, se apreta un poquito, y ya tenemos el cuerpo, igual hay que alejar la cámara, porque es grande, bastante grande, así que esperar un momento, vamos a dejar un poco, vamos con la mano, y la mano se encaja tal, que, vale, así, ahí va, le metemos el arma en la otra mano, y queda perfectamente ensamblado, igual hay que alejar más la cámara, vamos a colocarle la base, para que se nos sostenga en pie, que sin base, se sostiene, parece que se bambulea un poco, pero se sostiene, pero bueno, vamos a meterle la base, hostia, aquí se nota, eh, cuando compras una figura original, como encaja todo, no sé si os recordaréis de mi, de mi figura de Death Note, que era Chinorris y, y ostras, y aquí se nota, aquí se nota que pagas el original, y vamos a meterle la cabeza, todo el ensamble de piezas son iguales, esta va, tal que, tal que, así, así, y esto es impresionante, pedazo figurote, pedazo figurote, pues fijaos, al lado de Donkey, que es el grande, lo que es Donkey, lo que es Bulma, la cabeza es como Donkey, y la verdad que es un pedazo figurote, eh, joder, mirad mi mano, y mirad lo que es Bulma, mirad lo que es la caja, que digo, va, me lleve medio vacía, vaya, full, tú, pero no, no, ostras, tío, cuando luego la cierro bien, mirad lo que es la caja, y mirad lo que es la figura, un tochaco de Bulma, pero un tochaco, sí señor, el pompis de Bulma, el cuchillito, está, pero que muy currada, eh, material, es un plástico duro, pero no de este duro que le da, si parece que va a partir, un plástico muy gomoso, plástico gomoso, la pintura es perfecta, perfecta, bueno, ahora hacemos unos planos más cercanos, con más detalles, porque la figura lo merece, lo merece, y mucho, y aquí tenemos a Bulma de cerca, fijaos los detalles del calcetín, perdonad por mi pulso, y mis uñas, que he salido esta noche de trabajar, y no se me quita esto, ni para atrás, fijaos los detalles de la bota, tío, es que es perfecto, tío, se sostiene muy muy bien, el detalle de las botas, la suela, pero es que fíjate lo de los calcetines, tío, como tiene el rayado, aquí la cartuchera esta, es un verde típico militar, en este otro lado tenemos el cuchillo, está muy muy, lo gratis que hasta la empuñadura, hasta la empuñadura, tío, enfoca, ahí va, vamos a las partes del pantalón, la hebilla, el cinturón, el pantaloncito, más que pantaloncito, es todo un cinturón, es Bulma, el trasero de Bulma, fíjate los bolsillos con el botón, mira, aquí tienen un pequeñito fallo de pintura que se les ha ido, pero bueno, tampoco es nada grave, la otra cartuchera, es todo plástico, pero está tan bien pintado y rugoso que parece como si fuera cuero, pero es plástico, el ombligo de Bulma, esta parte vamos a pasarla, la metralleta, es que es todo, 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 tío, qué detalle, la carita de Bulma que enamoró a Vegetta, el pelo, está suelto, pero no tiene problema de que se vaya a partir, luego las figuras, las imitaciones, el pelo no sobresale, está pegado a la frente y aquí sobresale un poquillo, no es como si fuera pelo natural, la trencita, el nudo del bikini, está muy guapa, tío, está muy chula, guapísima, así que nada chavales, ya sabéis, mañana más y en busca de las bolas de dragón, enfoca.